hola hola bienvenidos a otro vídeo lamentablemente pues hoy es otra inundación verdad parecida la de la vez pasada pero hoy fue con más intensidad ahora si el agua subió los niveles que había alcanzado la semana pasada porque como ya la tierra ya está demasiado húmeda ya no se consume el agua ahora sí estamos amolados y todavía pues han pronosticado lluvias para este fin de semana hoy y mañana así de que primero dios que no sean muy intensas porque ya el agua pues subió el nivel que nunca había alcanzado aquí nunca nos había pasado que el agua subiera hasta ese nivel porque hoy ya pasó hasta adentro o sea adentro está lleno y sólo vine a ver pero no me traje la llave no porque hubiera abierto ahí no me traje la llave porque temprano este salimos este subimos las cosas las levantamos un poco para que el agua no no les afecte y nos fuimos temprano como a las cuatro y media de la mañana fue que nos dimos cuenta de que el agua había subido y que se había metido hasta allá donde tenemos las cosas entonces pues desde esa hora nos pusimos a poder levantar todo y a ver qué hacíamos pues nos fuimos allá en un lugar más seguro pero así está la situación por el momento a ver cómo siguen las lluvias está tremendo ahí donde los vecinos igual está bastante lleno la calle voy a mostrar la calle para que vean cómo está yo ahorita sólo vine a ver cómo seguía la situación por ahorita ha parado de llover ha parado de llover este vídeo se lo estoy grabando ahorita sábado hoy sábado hoy sábado aquí no hay para dónde sacar el agua porque la calle ya se llenó entonces por eso el agua como ya no tiene otra salida se va para se mete a los terrenos pero aquí el problema nosotros es que está más bajo que allá esos de enfrente casi no se les ha metido el agua pero está bastante fea la situación por aquí así que así que miren de aquí como se ve completamente lleno todo ojalá que el primero día ya no siga lloviendo muy fuerte porque si no el agua va a seguir subiendo aquí tenía mis florecitas allí se ven algunas todavía que han sobrevivido está tremendo pero primero dios que todo va a mejorar pero primero dios que todo va a mejorar aquí hay ahí 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 hay en cementado pero ya lo cubrió el agua nunca había llegado hasta este nivel hasta hoy saluditos a todos ahí los que van a ver el vídeo compartan déjanos ahí un comentario para todos los que siempre nos apoyan saludos y muchas gracias ahí a don jose a ni a margarita a claudia a johnny a lucia su familia miren como está la situación ha habido abundante agua mucha lluvia por estos lados rc la rc está tremendo está tremendo miren Allá más allá hay una calle Aquí adelantito Y esa calle está pero completamente llena Esa calle por lo menos tiene un metro de profundidad ahorita el agua Aquí a la vuelta nada más Porque son cañadas Le llamamos aquí donde hay bajos Y se llena demasiado Porque ayer pasé por ahí Y casi me caí Por mucha agua Y ahora pues que toda la noche pasó lloviendo Ha de estar más alto el nivel todavía del agua Y un zancudero que ha brotado también por la humedad Terrible Aquí se ven el blog Así que está la situación de esta manera Puede ser que hayan algunos que estén en peor situación que nosotros Pero que Dios nos ayude a todos a salir adelante Y que primero Dios la situación mejore Ya ahorita Gracias a Dios se ha calmado la lluvia Gracias a Dios se ha calmado un poco la lluvia Ahí andan todas las cosas Allá está el carro Parqueado Parqueado Ahí se ve el nivel que había llegado Miren Ya bajó un poco Porque ahí se nota en la puerta Y en el blog Hasta donde había llegado el agua Y como gracias a Dios Ha parado un poco de llover Ha bajado ya casi unos 10 centímetros quizás Gracias a Dios Y ojalá que ya no siga lloviendo Va a seguir bajando el nivel Ya primero Dios vamos a poder regresarnos Pero por ahorita está lleno Allá adentro Todavía está sobre el nivel De la línea del blog Donde se ve en la puerta Igual que aquí Al bajar Al secar ahí Ya también seca Esta parte de adentro Porque tienen el mismo nivel Miren como pasan las motos ahí Bueno entonces gracias a todos A los que nos apoyan siempre Ahí siempre verdad Solicitando desde Las oraciones para que Dios nos ayude Bendiciones para todos Y nos vemos la próxima